Y vamos con un poco de teoría, objetivo de los ataques. Por ejemplo, te pueden atacar una red grande de un banco, que esas son bastante seguras, pero sí ha habido ataques a líneas aéreas. Interrumpir un servicio con la finalidad de que el recurso de la red no sea accesible para el usuario. Daniel of Service, ¿vale? Denegación de servicio. Yo hago muchas peticiones y llega el momento en que el servidor cae. Intercepción de información transmitida a través de la red vulnerando la confidencialidad. Sniffing. Pues si en las redes Wi-Fi os pueden pillar los datos que van por ahí y mirarlo con un algoritmo de descifrado que hay, os pueden saber lo que estáis hablando, ¿vale? Básicamente, pero toda la información que se está transmitiendo. Modificar la información durante la transmisión haciendo que llegue al receptor de manera no válida en consistente spoofing. O sea, puede ser suplantación de identidad y coge tus mensajes, borrarle y manda otros mensajes. O creación de productos muy parecidos a los originales con los finales de sustituirle y conseguir algún beneficio. Phishing. El correo que os he enseñado en el vídeo anterior de correo, ¿vale? Tiene el logo de correo, pone correo, pero a la dirección de correo, vete tú a saber de dónde. Es falsas página web, phishing, correo electrónico, que os he enseñado antes de correos, que no es de correo, del banco me llegan mensajes al móvil, cuidado, que debo dinero, que vete tú a saber o que ha pasado algo en la cuenta o y ya tú la miras y el hecho de tú mirarla es que ya te tienen pillado. Entonces pueden ver tu número y meterse en ello, ¿vale? Farming. Suplantación del sistema de resolución de nombres de dominio que permite redirigir la petición del usuario a la página del atacante, ¿vale? Voy a explicar un poco qué es el sistema DNS y cómo funciona. Cuando tú escribes una dirección de internet, por ejemplo, la que yo me meto yo más al día, yo qué sé, NVA, pues pone algo, ¿vale? Esto lo que hace, lo primero que hace, cuando yo escribe NVA.com va un paquete de información DNS, servidor de nombres de dominio, cada ordenador en internet tiene un número, una IP, ¿vale? Y el servidor de nombres de dominio traduce la dirección que yo escriba a una IP, a un ordenador, y entonces la petición ya me manda la IP y yo ya hago la petición esa IP que ya me manda la página, ¿vale? O en, vaya, este, este, o en, van llamas aquí liándola, todo un chipones, muy bien. Entonces, ¿qué hace esta gente? Lo que hace es cambiar la DNS y mandarme otra IP que es otra página que a lo menos es muy similar, pero me puede meter porquería, ¿vale? No es la página original que yo quiero. Entonces hay que tener cuidado. Esa queda, bueno, no pasa nada, sí, sí, escuchas la música, sí, sí, ¿vale? Farming, scam, ofrece rentabilidad muy alta por una muy baja inversión. Trabaja desde casa una hora una estafa, ¿vale? Estafa por medios electrónicos. Se usa para definir los intentos de estafa a través de un correo electrónico fordulento. Páginas web o mensajes que me dicen, eh, que te vas a ganar trabajando una hora al día y mándame dinero y no. Personas con algún familiar enfermo solicitan dinero a sus víctimas después de haberse ganado su confianza, bueno. Una supuesta donación, el timo de la carta nigeriana, pero voy a buscar la noticia de, eh, mujer estafada por un hombre en internet. Esta, por ejemplo, ¿vale? Esta fue a sonar una mujer de 72 años que en su vida le hizo redes sociales para combatir la soledad, que está muy bien, pero... Relata como perdió los ahorros de toda su vida a dárselo a un hombre que conoce por internet. Ahora se siente estafada, manipulada e engañada. Mucho cuidado, ¿vale? Muchísimo cuidado con quien habláis. Vosotros, ojalá tengáis mucho dinero, pero yo creo que no. Entonces esto suele pasar, ¿vale? Suele pasar, periódicamente sale alguna noticia así, ¿ok? Y entonces ahí hay personas que se dedican a, bueno, a enamorar a personas, otras personas, y pedirle dinero. Oye, que tengo el coche estropeado, ayúdame, ¿cuándo vamos a quedar? Bueno, cuando tenga el coche voy a verte, pero necesito el dinero. Esto es ingeniería social, que se llama, ¿vale? La ingeniería social es que no hace falta saber mucho de informática para usar los medios informáticos para engañar a alguien. ¿Vale? Ya os he contado en clase lo del teléfono, la mujer que no sabe el PIN del teléfono, o el PIN numerito que tiene que meter para la cuenta y los engañan. ¿Vale? Otra cosa y llamar. ¿Vale? ¿Vale?